Hola patitas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Chicos, hace 11 meses han sacado este tema Uno de ustedes me dijo Nati, ¿vas a reaccionar a Don de Miranda? Junto a Catriel Yo dije, ¿sacaron un tema nuevo? Vieron que ahora está esta onda de que están sacando temas viejos Pero mejorados Y yo dije, lo busqué y vi que era de hace 11 meses Y yo dije, ¿dónde estaba? Que nunca lo he visto Jamás lo escuché, chicos Perdón, perdón Conozco a Don, pero de hace años Pero este jamás lo escuché Así que, vamos a reaccionarlo Quiero decirles que Catriel No sé si lo he reaccionado a Catriel No me acuerdo Ok Muy bueno Ay, no, no Me trae tantos recuerdos Hotel Miranda Wow No, no, no Me encanta, chicos Sinceramente Desde hace mil años Les he perdido Rastros Miranda Perdón Y dice Ay, no, no Ay, no Ay, no Qué bueno Podría ser al final Es un solo Ay Miren esa parte, es un solo Es la guitarra de Lolo No me digas que me la sacaron porque los mato No, nunca lo he escuchado Qué buena voz que tiene, chicos, perdón O sea, no sé dónde estaba metida O sea, entró muy, pero muy bien Me encanta Después al final voy a decir Entre este y el sonido original del otro Usted me entiende Solo ya no estoy mejor Podría hacer girar un rompito que sale Man, no, 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 no Estaba muy copada Me sorprendió, man Muy rockero Los pasitos, na, 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 na Wow Chicos O sea, los pasos Me voy acá mejor No, 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 no Muy bueno Es que Miranda es increíble Con los videos que sacan Siempre fueron tan brutales A mí siempre me han encantado Hasta que después Bueno, uno crece y le pierde el rumbo Entre la versión anterior y esta Las dos, chicos O sea, no puedo quedarme con una sola Realmente Catriel entró muy, pero muy bien Como dije antes Tiene una voz espectacular No lo conocía O tal vez sí No me acuerdo Parece que no Nunca reaccioné a Catriel No tengo más nada que decir Me ha encantado O sea, el video espectacular Cada pasito Increíble Me sorprendió en esa parte Bien rockera No tengo más nada que decir Nosotros nos volvemos a contar En un próximo video Pero entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye ¡Suscríbete al canal!